Santo Domingo TV, canales 24 y 69 UHF. Amigos televidentes de todo el país, desde esta hora y hasta la una de la tarde se inicia su programa El Punto. Lauterio Vargas estará con ustedes, Ramón García está en un compromiso y no podrá estar con nosotros en esta edición. Vamos a iniciar el programa hablando de las huelgas de los gremios dominicanos. En el día de hoy los hospitales públicos están en huelga, no hay servicio, solamente según los reportes que se han visto en la prensa es que solo están atendiendo las emergencias y los pacientes críticos. Parece que Waldo Ariel Suero, quien hace aproximadamente un mes tomó la rienda del Colegio Médico Dominicano, no sabe hacer otra cosa que hacer huelga. Huelga para exigir aumento salarial, huelga para exigir más espacios, mejor equipamiento, hospitales, pero es medicinas, mejores condiciones. O sea, nada más se debe hacer huelga. Desde que llega es huelga y sale haciendo huelga. Por eso dicen Waldo huelga Suero, en vez de Waldo Ariel Suero. Pero esa es su temática. Ha ocupado en tres ocasiones el Colegio Médico Dominicano y solamente sabe hacer huelgas. Huelgas, huelgas y huelgas. Huelgas que a todas luces tienen un trasfondo político. Algunas veces son irreflexivas, pero ese es su plan de lucha. Solamente tienen su propuesta de gobierno en el Colegio Médico Dominicano hacer huelgas. Waldo huelga Suero, lamentablemente. También en el día de hoy, el gremio de profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo inicia la docencia. Después de 11 días de paro laboral, también en demanda de aumento salarial. En demanda, incluyen ello, hay más butacas para los estudiantes, más espacio. Pero lograron un acuerdo con las autoridades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo para iniciar la docencia. Ese acuerdo implica un aumento de un 25% para los viáticos de los profesores que viajan al interior del país a las regionales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo a dar docencia y también un 40% en dos etapas del salario de los profesores. La Universidad Autónoma de Santo Domingo, yo siempre lo he dicho y lo mantengo, es un barril sin fondo, porque a nadie le duele. Todo el que va ahí busca la forma de sacar beneficio. Un profesor, después de 20 años, 20 años dando clase, le corresponde su pensión. Ahora bien, ¿qué hacen? Lo pensionan con su sueldo y lo recontratan otra vez. Entonces ya esa persona con derecho a pensión, o usted está pensionado trabajando. Ahora, si usted está enfermo, si no puede trabajar, vamos a pensionarlo, vamos a jubilarlo. Pero no, yo me pensiono y automáticamente me recontratan otra vez para seguir haciendo lo que hacía antes. Entonces, ¿cuál es el objetivo de pensionarse? Comenzando por ahí. Entonces, la Universidad Autónoma de Santo Domingo vende la comida a 5 pesos, pero los estudiantes de la UAS que hacen huelgas, si le aumentan la comida, se compran en la cafetería que está en la esquina, el friturero que está ahí, el que vende o ya ni queque, una empanada que vale 25 pesos y un jugo de 25 pesos más. Se agasta 50 pesos en una empanada y un jugo y no puede gastar 50 pesos en un pato de comida. Oiga, qué contradicción de la vida. Pero así está la UAS. La UAS, lamentablemente, por más recursos que el Estado le dé, por más recursos que reciba, siempre va a estar en carencia, porque es que todo el que llega ahí y empieza a percibir un salario de la manera que sea, no se va de ahí, se queda ahí chupando la teta administrativa de esa institución. Los estudiantes, la Federación de Estudiantes Dominicanos recibe una asignación mensual del presupuesto de la UAS. Esa Federación es ahí, se asignan algunos recursos, por ejemplo, las delegaciones estudiantiles de la provincia reciben unos pesitos. Si hay quizá alguna casa estudiantil por ahí, en un barrio donde viven algunos estudiantes, también reciben unos pesitos. O sea, los que están ahí en la Federación reciben sus pesitos. O sea, que por ahí se va otro poco del presupuesto de la UAS que se podría utilizar para otras cosas. Entonces, lamentablemente, en los disturbios, en las protestas de los estudiantes para reclamar el inicio de las clases hasta huelga de hambre, el único perdedor es el fotoreporter Dani Polanco del Caribe, quien estuvo a punto de perder un ojo. Recibió un impacto de perdigones, de un disparo con una escopeta que hizo un policía que, según lo que se ha dicho, y está preso de policía, fue intencional. Disparó en contra del camarógrafo, en contra del fotógrafo. Entonces, de esta situación, solamente Dani Polanco es el perjudicado. Porque ustedes verán que los estudiantes de la UAS volverán a coger clases. En el día de hoy, las aulas estaban parcialmente ocupadas de estudiantes. Algunos profesores fueron, otros no fueron. ¿Por qué? Porque la UAS es así. Usted da clases en una universidad privada, y si no firma su asistencia con el BDEL, si no va y firma, usted no cobra. Usted no cobra ese día. Pero como es la UAS, y esos profesores de la UAS dan clases en universidades privadas también. Y saben que si no firman, no cobran. En universidad privada. Pero en la UAS, todo se vale. En la UAS, recuerdo un tiempo que había operadores de máquinas de bloques sin entrar las máquinas de bloques ahí. Gente que tiene sueldo. Que eso mete miedo. Porque es una institución que se utiliza con fines políticos. Desde que la UAS tomó el... Desde que los partidos políticos tomaron el control de la UAS, las agrupaciones estudiantiles, cada una se identifica con un partido político. Está la vanguardia estudiantil por un lado. Los estudiantes sociales de bloques están por otro lado, que van con el PRD. Entonces, es un asunto que mientras el actual rector se identifica con el PRD, es PRDísta. Lamentablemente no va a salir del atolladero. Y yo quiero... Hay veces, hay gente que dice que el estudiante mejor formado es el de la UAS. Y no es cierto. No es cierto. Eso es mentira. No es el estudiante de la UAS. El estudiante mejor formado es el que se dispone a aprender. Ojalá sea en un buen torrío que le den clase. Pero que va a aprender. Y le dan clase. Porque en una institución, donde el profesor va cuando le da la gana, y pasa ahí y se va, no se enseña. No aprende. Y usted nada más escucha los cuentos de los profesores de la UAS. De la situación de la UAS. Lamentablemente, vuelvo y repito, ojalá que el semestre realmente se reanude hoy. Y que concluya felizmente, y los profesores de la UAS, quienes se van a reunir el próximo día 9 de marzo, para revisar los puntos que acordaron con las autoridades, ojalá que pongan a un lado, dejen a un lado sus intereses personales, y atiendan a la buena capacitación de los estudiantes. Porque si hay estudiantes que salen crudos, que salen malos estudiantes, son los estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Lo digo responsablemente, porque por mis manos, han pasado muchos periodistas, jóvenes de la UAS, pasantes, y yo los pongo a redactar una nota, y me da pena ver cómo redactan la nota. Porque no tienen la mínima idea de cómo se hace una información. Agarran las palabras y las tiran así, como caigan ahí, porque no tienen idea, porque no le enseñan. Señores, y en el día de hoy, cambiando del tema, volvemos al tema de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que en su informe acusa a la República Dominicana de fomentar la patria otra vez. Qué bueno que la Cancillería le respondió de una vez y rechazó ese informe y le dijo que no es cierto. Le dijo que ese informe está prejuiciado. Es un informe mentiroso. Tiene juicios obsoletos, datos inexactos, imprecisos, sobre la situación de los derechos humanos en la República Dominicana. Qué bueno que salimos adelante, al paso de una vez, a esa posición, porque en ese informe la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que no sé para qué está y no sé por qué la República Dominicana sigue siendo parte de ella, le pide al país que viole las disposiciones de poderes independientes, como es el Tribunal Constitucional, que en la sentencia 168-13 establece claramente las condiciones bajo las cuales una persona adquiere la nacionalidad dominicana, que no basta con que se nazca en territorio dominicano para ser dominicano. No, 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 no. Hay que cumplir los requisitos que establece la Constitución y también le dice ese informe de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, le ordena al país, no sé con cuál potestad para ordenar al país, que deje sin efecto la ley 169-14, la ley que establece un sistema de naturalización especial para los hijos de extranjeros nacidos en la República Dominicana y que reúnan ciertos requisitos. Y es esa ley la que ordena también hacer una auditoría a registro civil desde el año 1929 hasta el 2007 para establecer cuáles extranjeros o cuáles hijos de extranjeros le corresponde la nacionalidad dominicana. ¿Cuáles extranjeros fueron inscritos regularmente para otorgarle, para verificar su caso y otorgarle la nacionalidad dominicana? Entonces no es cierto que ese organismo puede venir a ordenarle a las autoridades dominicanas lo que tienen que hacer a decirles que vienen las leyes. El Congreso fue el que promulgó la ley. Una ley revisada por el Senado, revisada por los diputados y promulgada por el Poder Ejecutivo. Una ley especial de naturalización que mediante esa ley también se realizó una auditoría y se obtuvo como resultado que más de 55 mil hijos de extranjeros nacidos en el país se le otorgó su nacionalidad sus documentos como dominicanos y de esos la mayoría no ha acudido a las oficialías a retirar sus actas de nacimientos. No ha acudido. Entonces, sencillamente no les interesa. Ahora bien, dice la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que República Dominicana propice la patria y no presenta un solo caso. No presenta un solo caso como fue el embajador norteamericano a la Junta, como fue el embajador de la Unión Europea a la Junta a reclamarle que había miles de personas que estaban desnacionalizados y no llevaron un caso. Entonces, la Cancillería para facilitarle a esas personas que obtengan sus documentos aperturó una oficina en la Cancillería y había ido a retirar a una persona, una sola había ido. Entonces, no presentan los casos. No presentan los casos y viven hablando sin ningún tipo de prueba, llevando ante la Corte a personas malsanas usurpando a las personas dominicanas como el caso de ese señor que llevaron ahí a México que todo el mundo sabe que es haitiano, que ni siquiera sabía lo español bien ni que es como dominicano. El tal Yudé ese que fue, Yusié, que fue a la Corte Interamericana a la audiencia en contra de la República Dominicana. Entonces, sencillamente, señores, no podemos permitirle a ningún organismo internacional que venga a trazarnos las pautas, que venga a ordenarle a República Dominicana que viole sus organismos constitucionales porque ellos quieren. República Dominicana es un país independiente hace mucho y como tal tiene un sistema bicameral del Congreso. Las leyes las aprueba la Cámara de Diputados y las aprueba el Senado. Luego van al Presidente de la República para que la promulgue o la ojeste. Ese es el procedimiento. Si una ley no la ve el Senado no es ley. Si una ley no la ve los diputados tampoco es ley. Entonces, ese es el procedimiento ordinario que hay que cumplir, que hay que agotar. Y luego con una ley promulgada no puede venir ningún organismo a decirle al Presidente que no la cumpla. Porque justamente esa ley 169 se promulgó, se hizo para buscarle una salida a las personas que supuestamente iban a quedar sin nacionalidad luego de la emisión de la sentencia 168 guión 13. Esa ley especial de naturalización fue para eso que se hizo y vienen a decirle a la República Dominicana que no cumplan esa ley. Que esa ley provoca lo que auspicia la patridia y no presentan un solo caso de patridia. Vámonos a la pausa que a regreso tendremos más de Al Punto. una gran revolución está sucediendo dentro y fuera de cada salón de clase de nuestro país. La exclusión se transformó en justicia social, los privilegios en derechos para todos. Mientras cerca de un millón de alumnos reciben alimentación y educación de calidad con la tanda extendida, sus padres ahorran dinero en uniformes, libros y comida. Con las nuevas estancias infantiles, los niños de 0 a 5 años reciben cariño y atención mientras las madres pueden trabajar o seguir con sus estudios. Con Quisqueya Aprende Contigo más de 900.000 personas están aprendiendo a leer con la ayuda generosa de miles de voluntarios y los maestros aumentan aún más la calidad de la enseñanza con capacitación profesional y mejores salarios. Revolución Educativa El Gobierno de la República cuidando del presente y construyendo un gran futuro. Ministerio de Educación Gobierno de la República Dominicana Ahora podrás resolver todas tus diligencias bancarias y hacer tus depósitos donde compras el arroz, realizar tus recargas donde te arreglan, hacer todos tus retiros donde compras tus recetas y guardar esos clavos donde compras el martillo. Todo esto y más en nuestra red de subagentes cerca Banreservas con más de 700 comercios que tienes disponibles para ti en todo el territorio nacional. Realiza tus retiros, depósitos, recargas, pagos de tarjetas, consultas y transferencias entre cuentas bien seguro y a la vuelta de la esquina con cerca. Tu banco fuera del banco. Banreservas El Banco de los Dominicanos Mostremos al mundo lo mejor que hacemos. El dominicano en el exterior siempre tiene el corazón en lo suyo. Añora el aroma de su orégano, el sabor del queso de hoja, del dulce de coco con leche, del mabí y el cazabe. Tú, productor criollo, con los acuerdos del hipercomercio puedes exportar estos productos y crecer con nuestra economía. Es tiempo de hacer negocios. Acércate a nosotros. Dicoex, unificando esfuerzos en la conquista de los mercados mundiales. Ministerio de Industria y Comercio. Hola. Hola, bienvenida. Gracias. Qué bonito. Guau. El turista trae más oportunidades de empleo, ingresos y desarrollo para el país. Señor, una de estas, por favor. Escúseme, esto no está bien. Muchas gracias. Cuando tratas bien a un turista, el país entero te lo agradece. El turista mejora tu vida. Mejora tú la vida del turista. El trabajador es la razón de nuestra existencia. Velamos por la prevención de accidentes laborales y en caso de que ocurran, todos los gastos son cubiertos en un 100%. La ARL hace que cada trabajador y trabajadora sienta la confianza y seguridad para realizar su labor sin preocupaciones. Nuestro compromiso es la excelencia en la atención a nuestros afiliados. No importa el oficio al que te dediques, siempre estaremos contigo. Administradora de Riesgos Laborales para que trabajes sin preocupaciones. mis señores, y ayer una jueza favoreció a Pascual Cordero Martínez, el chino, con prisión domiciliaria. Hasta hace poco, ese señor era uno de los dominicanos más buscados en el país. Estaba prófugo, acusado de narcotráfico. Los argumentos que está enfermo. Esa magistrada debería hacer un paseíto, la jueza Pilar Rufino debería hacer un paseíto por las cárceles para que vean dominicanos enfermos, presos enfermos, muriéndose en las cárceles y no le dan prisión domiciliaria. ¿Por qué? Porque no tiene recursos. No tiene recursos. Entonces, este señor que no presentan más argumentos que él, ah, yo lo voy a ver de enfermo. Señora, ordene que ese señor que le dicen el chino, un narcotraficante, que sea examinado por un equipo médico, por varios médicos para ver los veredictos de los médicos, que determinen ellos. No porque le digan a los abogados en el tribunal que él está enfermo y le soliciten prisión domiciliaria. Así sí es bueno. Así yo vendo droga también y digo que estoy enfermo. Porque, señores, no es una cuestión de que le den la libertad a la prisión domiciliaria. Es una cuestión que desde su casa ese señor seguirá operando sus puntos de drogas. Está, está señalado como el principal distribuidor de drogas en el Grasato Domingo. Sin embargo, esta magistrada, Pilar Rufino, le da la libertad, le da prisión domiciliaria como coerción porque él está enfermo. vaya usted a ver, vaya usted a ver cómo es que están las cosas y no presentan un certificado médico, no lo presentan. Ah, que él está enfermo. Un señor que estuvo casi un año prófugo de la justicia y está enfermo. Él no se presentó cuando lo agajaron preso. Él dijo que no se presentó porque él estaba enfermo. hubo que agarrarlo, hubo que apresarlo para llevar al chino ante el tribunal porque lo están buscando y no aparece. Y resulta que él dice que él no se presentó cuando lo estaban buscando porque él está enfermo. Él no es que decide eso. Usted lo está buscando, usted es inocente, vaya, vaya a la justicia. porque él no está suelto, porque es inocente. Ojalá que la fiscalía presente la apelación a esa decisión y que en un tribunal nuevamente deciden anularla y que lo metan preso. Y si tiene que morirse la cárcel, que se muere en la cárcel. Porque los jóvenes que se han muerto por su culpa son muchos. Los jóvenes que se han dañado en los barrios consumiendo la basura que él vende son muchos. Entonces no es posible que tengamos ahora que venga un tribunal. Ah, que él está enfermo. Vamos a mandarlo para su casa. Preso en su casa. Prisión domiciliaria. Uno ve esos casos y uno se ríe porque así anda la justicia y quiere ahora estoy viendo algunos sectores que están promoviendo una cumbre de la justicia para buscar la forma de cambiar la cara, de que la gente confíe en la justicia. El Consejo del Poder Judicial está promoviendo una cumbre y veo ahora grupos, asociaciones, fundaciones como la Fundación Institucionalidad y Justicia que van a presentar sus propuestas para rescatar la justicia. Señores, la justicia dominicana desde hace mucho está en mal. ¿Saben por qué? Porque en República Dominicana está el criterio de que lo que yo gano es poco, lo que le pagan es poco y los jueces creen que lo que le pagan es poco y por eso están en un tribunal y como tienen la cultura de que lo que le pagan es poco, es poco dinero, hacen cosas. Mira cómo están esos dos jueces presos ahora acusados de vender sentencias, de favorecer a la jueza Willa Reyes. Me da pena porque la han cogido a ella y al otro juez como chivo expiatorio, pero es así. Porque aquí el que va a una institución pública no se conforma con su salario. Señores, lo que hay es que aplicar las leyes que están. Aplicar las leyes, lo que dice la ley, porque anteriormente la crisis de la justicia dominicana por el Código Procesal Penal. En el Código nos vendieron un código que no se ajusta al sistema dominicano, que no se ajusta a la sociedad dominicana y ahora estamos al grito porque es un código demasiado garantista y los vendedores de drogas, los delincuentes lo saben y por eso con este código se juzgan las pruebas. Si no hay pruebas, no hay nada. Si tenemos una persona que mató a otra, como el caso de, vamos a poner el atentado contra Francina Hungría, de todos los acusados no hay un solo preso por falta de prueba, insuficiencia de prueba, entonces, señores, a los amigos de la Suprema Corte de Justicia, a los amigos de la FIM, a los amigos del Consejo de Poder Judicial, de la Escuela Nacional de la Judicatura, de la Procuraduría, los que tienen que aplicar la ley, aplicar la ley sencillamente, señores, apliquen las leyes que están ahí porque no es posible que para solucionar el problema de la justicia, para rescatar la justicia, haya que hacer una cumbre, y que va a hacer esa cumbre, decir que cumplan con la ley, que apliquen la ley, eso es lo que va a hacer en esa cumbre, que van a hacer, puede la cumbre hacer una ley nueva, no, la ley va a hacer el Congreso, a perder el tiempo con una cumbre que en realidad no va a resolver nada, porque tienen que cambiar la mentalidad, señores, cambien la mentalidad de los jueces, que me perdonen los magistrados, hay muchos serios, hay muchos magistrados serios, o de estos, trabajadores, pero en muchos está la idea de que yo gano poco, de que el salario que me pagan es poco, y tengo que buscar la forma de compensarlo, y no puede ser así, vamos a hacer otra pausa, la segunda pausa, y vamos a hablar de la ley notarial, que ahora el Senado quiere que la modifiquen, vamos a ver, una gran revolución está sucediendo dentro y fuera de cada salón de clase de nuestro país, la exclusión se transformó en justicia social, los privilegios en derechos para todos, mientras cerca de un millón de alumnos reciben alimentación y educación de calidad con la tanda extendida, sus padres ahorran dinero en uniformes, libros y comida, con las nuevas estancias infantiles, los niños de 0 a 5 años reciben cariño y atención, mientras las madres pueden trabajar o seguir con sus estudios, con Quisqueya Aprende Contigo, más de 900 mil personas están aprendiendo a leer con la ayuda generosa de miles de voluntarios, y los maestros aumentan aún más la calidad de la enseñanza con capacitación profesional y mejores salarios. Revolución Educativa, el gobierno de la república cuidando del presente y construyendo un gran futuro. Ministerio de Educación, gobierno de la república dominicana. Ahora podrás resolver todas tus diligencias bancarias y hacer tus depósitos donde compras el arroz, realizar tus recargas donde te arreglan, hacer todos tus retiros donde compras tus recetas y guardar esos clavos donde compras el martillo. Todo esto y más en nuestra red de subagentes cerca Ban Reservas con más de 700 comercios que tienes disponibles para ti en todo el territorio nacional. Realiza tus retiros, depósitos, recargas, pagos de tarjetas, consultas y transferencias entre cuentas bien seguro y a la vuelta de la esquina con cerca. Tu banco fuera del banco. Ban Reservas, el banco de los dominicanos. Mostremos al mundo lo mejor que hacemos. El dominicano en el exterior siempre tiene el corazón en lo suyo. Añora el aroma de su orégano, el sabor del queso de hoja, del dulce de coco con leche, del mabí y el cazabe. Tú, productor criollo, con los acuerdos de libre comercio, puedes exportar estos productos y crecer con nuestra economía. Es tiempo de hacer negocios. Acércate a nosotros. Dicoex, unificando esfuerzos en la conquista de los mercados mundiales. Ministerio de Industria y Comercio. Hola. Hola, bienvenida. Thank you. Wow. El turista trae más oportunidades de empleo, ingresos y desarrollo para el país. Señor, una de estas, por favor. escúseme, esto no está bien. Muchas gracias. Cuando tratas bien a un turista, el país entero te lo agradece. El turista mejora tu vida. Mejora tú la vida del turista. El trabajador es la razón de nuestra existencia. Velamos por la prevención de accidentes laborales y en caso de que ocurran, todos los gastos son cubiertos en un 100%. La ARL hace que cada trabajador y trabajadora sienta la confianza y seguridad para realizar su labor sin preocupaciones. Nuestro compromiso es la excelencia en la atención a nuestros afiliados. No importa el oficio al que te dediques, siempre estaremos contigo. Administradora de Riesgos Laborales para que trabajes sin preocupaciones. Ustedes saben que en República Dominicana de vez en cuando aparecen genios que saben leer. Las principales asociaciones del banco comercial del país han elevado un recurso de inconstitucionalidad en contra de la ley notarial promulgada el año pasado. Resulta que por no haber hay dos. Hay dos cámaras legislativas. El Senado y los diputados y los diputados. Después que promulgan esa ley es que salen unos genios a decir que es inconstitucional. Aumentaría en forma sustancial los gastos lo que se tendría que pagar por ejemplo para el cierre de una venta de un apartamento del financiamiento de un apartamento en un banco. Aumentaría todos los pagos que se harían los notarios públicos del país. En la audiencia del pasado lunes el Senado de la República pidió al Tribunal Constitucional que le ordene la revisión de esa ley. Oigan esto el Senado el abogado del Senado se supone que los senadores antes de aprobar esa ley la leyeron. Digo yo o no saben leer. me pregunto porque solamente si no saben leer o si la aprobaron sin leerla si la aprobaron al vapor que lo digan esa ley pasó sin leerla que sean valientes que sean responsables y que lo digan así no la leímos no la leyeron la promulgaron no la leyeron porque solamente eso explica que después el propio organismo que la aprobó esté pidiendo a un tribunal que declare la inconstitucionalidad y que ordene su revisión. Así que está eso y tenemos 32 senadores y tenemos más de 150 diputados tenemos 179 diputados y no leen las leyes que aprueban no la leen entonces ¿cómo pueden cómo puede un país avanzar si no leen las cosas que aprueban los legisladores? Se la mandan al Palacio y el Poder Ejecutivo bueno el Poder Ejecutivo asume que la leyeron en el Congreso pero tampoco en el Poder Ejecutivo la leyeron no la leen y la promulgan igual entonces damos un paso para adelante y dos para atrás y se creen algunos amigos de esos genios que aparecen que todo se va a resolver con una ley una bendita ley para que no se cumpla porque ahora andan unos genios oigan esto proponiendo que una ley regule los debates políticos en el país vamos a ver que pasó en las últimas elecciones en el año 1996 el candidato del PRD era el doctor José Francisco Peña Gómez su principal contrincante Leonel Fernández Leonel Fernández se cansó de citar a Peña Gómez a un debate Hipólito perdón Peña Gómez nunca fue porque se sentía ganado no fue al debate con Leonel Fernández llegó la primera vuelta ganan Leonel y Peña Gómez van a segunda vuelta gana Leonel Fernández en el año 2000 va Danilo Mejía con Hipólito Mejía Balaguer en el medio se cansó Danilo Medina de llamar a Hipólito Mejía un debate no fue Hipólito al debate porque se sentía ganado se sentía ganado y como tal no tiene que haber ningún debate con Danilo Medina no hay una cultura de debatir las ideas en los medios de comunicación un debate público para que todo el mundo vea que le está ofreciendo al país y las preguntas como va a resolver los problemas en el año 2004 en la selección de 2004 fueron un debate de Leonel Fernández y Puerto Mejía no fueron a ningún debate en la selección de 2008 de Leonel Fernández Miguel Vargas fueron a un debate no fueron a ningún debate el que estaba ganado de Leonel Fernández no fue a ningún debate con Miguel Vargas Maldonado porque no les interesa ningún debate en el 2012 y Puerto Mejía medido otra vez fueron a debate no fueron a ningún debate entonces no les interesa tiene que venir una ley a obligar a los candidatos a que vayan a un debate la libertad de expresión es pública y es suya usted va si usted quiere ninguna ley puede obligarlo a que usted debata nada entonces haja la solución que vamos a legislar una ley porque todo en este país es con una ley que se soluciona no señores no hay ninguna ley ahora están los partidos los partidos minoritarios incluyendo el PRM pidiéndole a la Junta una equidad en la distribución de los recursos que le dan los partidos la ley establece claramente como se distribuyen los recursos los partidos que sean mayoritarios reciben una cantidad igual los partidos minoritarios que saquen menos de un 5% otra cantidad inferior sencillamente eso es lo que dice esa ley ah pero ahora como los intereses están como el PRM le van a tocar menos de como 10 millones de pesos ah que no tienen recursos hay que ahora hay que buscar una equidad hay que ser equitativo en la distribución de los recursos del Estado que una ley regule eso otra vez porque la que está no sirve y quien aprobaron esa ley usted en el barrio o yo en mi casa los legisladores la aprobaron el partido reformista en un año electoral sacó muy de 5% y quería que le redondearan al 5% para que para seguir siendo partidos mayoritarios y recibir su buena taja desde el botín de los recursos que da la Junta entonces eso es cumplir la ley hablamos de los recursos del Estado ahora descubrió descubrió Binader que están usando los recursos públicos para la reelección y que eso es el dinero que da la Junta para la campaña de donde que salen esos recursos él tiene razón ellos salen de ahí ah porque él está dando chin ahora porque tocan chin porque está postulado por un partido minoritario ahora son chin ahora son poco ahora se utilizan pero yo quiero saber que me diga Luis Abinader donde estaba él en las elecciones del año 2004 con las elecciones de Hipólito Mejía porque yo nunca lo escuché diciendo a él que Hipólito toma una licencia y que los funcionarios del gobierno que son políticos toman licencia ahora sí que toman licencia porque ahora están utilizando los recursos del Estado en la campaña electoral para la reelección en el 2004 no ahora él dice que el Palacio Nacional es un comando de campaña en el 2004 no era comando de campaña porque él no estaba en el país en el 2004 yo lamento mucho eso que no está en el país en el 2004 porque me hubiese gustado escucharlo diciendo eso que está diciendo ahora porque aquí todo es a según señores a según le convengan resulta que ahora Guillermo Moreno le están dando poco dinero también no hay equidad tiene que venir una ley nueva modifiquemos eso para que todos los partidos reciban lo mismo lo que debería haber de una ley es que no le dé a nadie eso es lo que debería haber de una ley que no le dé fondo a ningún partido pero como los partidos alegan que si no reciben fondos del Estado pueden ser permeados por el narcotráfico y hay que estarlos cuidando porque no son honestos hay que garantizarles fondos para que no sean tentados que no sean tentados por el narcotráfico porque tienen el miedo de que si no reciben fondos para hacer la campaña política el narcotráfico puede permearlo ahora yo quiero que me digan ustedes de quien era jefe de campaña en el Espeña Quirino de que partido era Quirino cuando era jefe de campaña en el Espeña y estaba esa ley y han salido en los medios de comunicación algunas personas vinculadas al narcotráfico con movimientos apoyando partidos entonces por ahí no hay que andar la cosa por ahí no hay que andar la cosa me gustaría ver esas denuncias que hacen algunos dirigentes que la hagan en circunstancias diferentes a las que están ahora vamos a hacer la última pausa y al regreso tendremos más de Al Punto una gran revolución está sucediendo dentro y fuera de cada salón de clase de nuestro país la exclusión se transformó en justicia social los privilegios en derechos para todos mientras cerca de un millón de alumnos reciben alimentación y educación de calidad con la tanda extendida sus padres ahorran dinero en uniformes libros y comida con las nuevas estancias infantiles los niños de 0 a 5 años reciben cariño y atención mientras las madres pueden trabajar o seguir con sus estudios con Quisqueya aprende contigo más de 900 mil personas están aprendiendo a leer con la ayuda generosa de miles de voluntarios y los maestros aumentan aún más la calidad de la enseñanza con capacitación profesional y mejores salarios revolución educativa el gobierno de la república cuidando del presente y construyendo un gran futuro ministerio de educación gobierno de la república dominicana ahora podrás resolver todas tus diligencias bancarias y hacer tus depósitos donde compras el arroz realizar tus recargas donde te arreglan hacer todos tus retiros donde compras tus recetas y guardar esos clavos donde compras el martillo todo esto y más en nuestra red de subagentes cerca van reservas con más de 700 comercios que tienes disponibles para ti en todo el territorio nacional realiza tus retiros depósitos recargas pagos de tarjetas consultas y transferencias entre cuentas bien seguro y a la vuelta de la esquina con cerca tu banco fuera del banco van reservas el banco de los dominicanos mostremos al mundo lo mejor que hacemos el dominicano en el exterior siempre tiene el corazón en lo suyo añora el aroma de su orégano el sabor del queso de hoja del dulce de coco con leche del mabí y el cazabe tu productor criollo con los acuerdos de libre comercio puedes exportar estos productos y crecer con nuestra economía es tiempo de hacer negocios acércate a nosotros Dicoex unificando esfuerzos en la conquista de los mercados mundiales Ministerio de Industria y Comercio el turista trae más oportunidades de empleo ingresos y desarrollo para el país señor una de esas por favor escúseme esto no está bien muchas gracias cuando tratas bien a un turista el país entero te lo agradece el turista mejora tu vida mejora tú la vida del turista el trabajador es la razón de nuestra existencia velamos por la prevención de accidentes laborales y en caso de que ocurran todos los gastos son cubiertos en un 100% la ARL hace que cada trabajador y trabajadora sienta la confianza y seguridad para realizar su labor sin preocupaciones nuestro compromiso es la excelencia en la atención a nuestros afiliados no importa el oficio al que te dediques siempre estaremos contigo administradora de riesgos laborales para que trabajes sin preocupaciones de al punto cuánto hay que hablar señores hay que hablar demasiado Ramón García ven mañana hay que reírse señores oigan esto el premio nacional de literatura premio internacional mejor dicho Pedro Enrique Jureña será entregado en la próxima fecha del libro es una premiación creada mediante el decreto 93 del año 2013 93-13 por el presidente actual Danilo Medina la escogencia de Mario Vargas Llosa como ganador de este premio ha recibido un rechazo rotundo y abrumador de la población dominicana ¿por qué? por los pronunciamientos que hizo cuando se estaba aplicando en el país la sentencia 168-13 y la ley 169-14 la propia presidencia de la República Palacio Nacional no está de acuerdo con esa escogencia ahora bien el propio decreto dice que la selección del ganador es inapelable o sea que estamos obligados a entregarle un reconocimiento un pergamino de reconocimiento una obra una escultura Mario Vargas Llosa y 25 mil dólares si Mario Vargas Llosa fuese una persona con otro carácter no aceptara ese premio no lo aceptara es más si yo fuese Mario Vargas Llosa no viniese al país por los últimos por los próximos 10 años no queremos a Vargas Llosa aquí en el país es una persona que hay que hay que declararla como que dice el Senado lo declaran lo declaran no grato para la República Dominicana no grato una persona no grata para el país porque es que él atacó al país en momento en que había una campaña internacional de difamación acusándonos de racista ¿por qué? porque estamos cumpliendo con los estamentos legales del país porque hubo una sentencia emitida por un estamento legal entonces si yo fuese Vargas Llosa no viniese al país por los próximos 10 años vamos a ver en que termina esto dice el jurado que tomó el veredicto a favor de Vargas Llosa que no tuvieron que deliberar mucho para recogerlo a él yo no le voy a quitar los méritos como poeta como escritor como novelista como hombre culto como intelectual como premio nobel de literatura hubo una ocasión en que Vargas Llosa le dio un puñetazo a a Gabriel García Márquez por un asunto yo leí en una obra de Gabriel García Márquez la biografía de la vida de él que parece que hubo algún tipo de malentendido con una mujer un comentario y Vargas Llosa dio un puñetazo a a Gabriel García Márquez una actividad que estuvieron juntos les repito no sé en qué va a parar esto pero me gustaría ver que el gobierno eche para atrás esa premiación así como hay un decreto que lo establece un decreto lo quita y punto si no es grato no es grato y no estamos obligados República Dominicana a recibir al país a un enemigo y no solamente eso darle 25 mil pesos hay un grupo de artistas publica este diario entre ellos Peña Suazo Dini Fernández Ramón Orlando que están de acuerdo en que ese dinero que se le va a dar a Vargas Llosa se compre de instrumentos musicales para darles clase a los niños en los barrios podría ser podría ser pero darle 25 mil dólares a Vargas Llosa a un enemigo del país por más libros que haya escrito creo que el jurado no tomó eso en cuenta y también me parece que el Ministerio de Cultura debería pensar en dejar sin efecto esa premiación porque quien puso al Ministerio de Cultura fue el presidente Medina lamentablemente y aunque no se lo ha dicho con estas palabras no entregue el premio se lo está diciendo con su rechazo lo dijo el vocero de la presidencia Roberto Rodríguez Marchena lo dijo el ministro de la presidencia Gustavo Montalvo es una premiación sencillamente que no procede es una indelicadeza porque estamos si le dan esa premiación a Vargas Llosa estaríamos igual que durmiendo con el enemigo ustedes miraron esa película con Julius Robert durmiendo con el enemigo y no podemos hacer eso República Dominicana tiene que tener dignidad tiene que tener vergüenza y no importa lo que decida ese jurado si la población dominicana que fue la que escogió las autoridades rechaza esa premiación que tiene que hacer el gobierno no entregar ningún premio porque no se lo merece por más premiaciones internacionales que tenga bueno ya en el 2010 en el 2010 12 2010 se le concedió la orden heráldica que toba el Colón a Vargas Llosa aquí en el país para que hay que reconocerlo otra vez porque en aquella ocasión él no había dicho lo que dijo de la República Dominicana señores nos catalogó de nazis ustedes recuerdan los nazis que perseguían a los judíos cuando Hitler así nos catalogó a nosotros los dominicanos Mario Vargas Llosa porque estamos cumpliendo la ley porque hubo una sentencia en un tribunal que estableció los requisitos bajo los cuales una persona es dominicana pero ese jurado un grupo intelectual que ni siquiera se reunieron fue por correo electrónico y por chat que ellos analizaron la situación y decidieron aprobar a Vargas Llosa entonces señores así no hay que esperar a ver en que va a quedar eso repito Vargas Llosa si yo fuese tú durara 10 años 10 años sin visitar la República Dominicana no hace falta que venga la República Dominicana se nos fue el tiempo mañana estaremos nuevamente en una entrega más de su programa El Punto Lauterio Vargas solito hoy mañana espero estar con Ramón García y Jacqueline Lamarche hasta entonces ¡Gracias!